Adiós 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 Que vida No quiero la vida Pero abarcas tú Suba abandonado Bajar bajo otras puertas Arte a otra flor Es para mí esas muertas Y usted era otra ador Es para mí esas muertas Adiós, adiós, querida No quiero la vida El amargato es tú Adiós, adiós, querida No quiero la vida El amargato es tú Adiós, adiós, querida No quiero la vida El amargato es tú Adiós, adiós, querida No quiero la vida El amargato es tú Adiós, adiós, querida No quiero la vida Adiós, adiós, querida